A continuar, y atención, esta noticia que nos trae Libertad Digital. Dice, Ortega Smith recaba apoyos para disputarle a Bascar la presidencia de Vox en el 2024. Dice, Javier Ortega Smith ha dejado claro en infinidad de ocasiones que no comparte muchas de las decisiones que ha adoptado la dirección de Vox en el último año. La salida de rostros conocidos como Iván Espinosa agravaron un malestar que arrastra desde su sustitución como secretario general del partido. Según Libertad Digital, recaba ya apoyos con la intención de disputarle la presidencia a Santiago Abascal en la Asamblea General del 2024. Este órgano deberá ser convocado para el próximo mes de marzo, dado que la última vez que Abascal fue reelegido líder del partido fue en marzo del 2020. Los Estatutos de Vox, reformados en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, ya solo contemplan la posibilidad de celebrar primarias para elegir al presidente de la formación cada cuatro años. Tal y como avanzó Libertad Digital. Según la norma interna que rige su funcionamiento, puede aspirar a ese cargo cualquier afiliado al corriente de pago que recabe un 10% de avales del censo electoral. Si ninguna candidatura llegase a esa cifra, el umbral se rebajaría al 5% y, aun así, no se alcanzase, se reduciría al 3%. En la última Asamblea Ordinaria, el partido informó de que tenía 66.000 afiliados. Si se mantiene esta cifra, Ortega Smith debería recabar más de 6.600 apoyos para su candidatura. Pero, bueno, teniendo aquí amigos a Juan de Dios, pues que nos cuente esta noticia. Juan de Dios, bueno, lo primero de todo es que si hubiera, si Ortega Smith, lógicamente, que se quisiera presentar como presidente del partido, pues sería que funcione bien la democracia dentro del partido y porque hay, digamos, diferentes formas de pensar y no sería malo para el propio partido, ¿no? Porque sería, digamos, una fiesta de democracia. Pero lo que dice la noticia es que va a recachotar a todos aquellos que no han estado en las listas y que han salido, digamos, poco perjudicados de las últimas decisiones de la presidencia del partido. ¿Qué información tiene usted de esto? Pues yo creo que aquí, como estabas haciendo, hay dos temas completamente diferentes. Uno, pues el funcionamiento normal de cualquier partido y en concreto el de Vox, que lo recoge sus estatutos, en el que cualquier afiliado se recaba un porcentaje determinado de apoyos, puede presentarse como próximo presidente del partido. Entra dentro de lo normal. No veo qué problema hay. El segundo punto que sí que veo, no solamente en Libertad Digital, en Radio y prácticamente en todos los medios, es que lo que hay es un ataque absoluto a Vox. Es decir, hemos visto como el 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional, Núñez Feijó se reunió durante dos horas, no media hora, no una hora, no una hora y media, dos horas, con un presidente que está dando un golpe de Estado, en el que llegan a un acuerdo y a un pacto para hacer el cambio del Consejo del Poder Judicial. Entonces, evidentemente, a este sistema partitocrático, y cuando digo un sistema partitocrático, ¿a qué me refiero? A un sistema en el que los partidos se reparten el control de las instituciones. Es decir, rompen lo que sería la democracia. En el 85, Felipe González, el Partido Socialista, hizo un cambio, a partir del cual el Consejo del Poder Judicial se podía nombrar y se ha ido repartiendo entre el Partido Popular y el PSOE. Evidentemente, cuando llega un partido como Vox, que más que un partido político es un movimiento social y patriótico, dice, oiga, recuperemos la esencia de la democracia, recuperemos la esencia de la soberanía nacional que está en el pueblo español y no está en los partidos políticos. Pues evidentemente sale, no sé, Jiménez de los Santos, o sale La Razón, o sale ABC, precisamente para atacar cualquier posible alternativa a un partido como el Partido Popular, que entre otras cosas derogó la doctrina Parot. O sea, la mayor escarcelación de Tarras que ha habido después de la amnistía del 77, la mayor escarcelación de Tarras la hizo el Partido Popular, la hizo Rajoy. Era una de las cosas que estaba pactada con Egiguren, miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, que pactó con ETA, que está en su libro, ETA es las claves de la paz. Y una de las cosas que ponía encima de la mesa ETA era, oiga, tienen que derogar la doctrina Parot. Bueno, el Partido Popular lo hizo. Entonces, ¿a qué voy? En esa noticia hay dos cosas. Uno, lo que es normal y que recogen los estatutos. Yo mismo me puedo presentar, si quiero, bueno, si quiero, necesitaría... Si se presenta, que sepa que nosotros le ayudaríamos. Pues muchas gracias, no es el caso, pero lo podría hacer, porque está recogiendo los estatutos sin mayor problema. Ahora, el resto... Ánimo, usted sería un gran presidente del partido. Bueno, yo, no, no, eso no... Pero en la noticia realmente lo que hay es... Bueno, ahí se destila una opinión intentando... ¿Por qué dice eso? Hombre, porque claramente lo que está queriendo decir es, oiga, ahí hay una tensión interna, como con facciones, en el que entonces Javier Ortega va a recabar a toda esa gente, que no sé qué gente es, supongo que será la gente que no ha salido elegida, que no estaba en una posición para poder elegir, ser elegida como diputado, o que sencillamente ha habido muchas... A Espinosa, a los Monteros, a... No, pero Espinosa, a los Monteros se ha ido, no se ha ido... Yo que a lo mejor se... Pero sí que en el partido, claro. Sí, pero Espinosa, a los Monteros lo explicó, no se ha ido por un tema de disenso en cuanto al partido político, se fue por un tema personal, que además es un tema familiar. Es decir, que no hay... Hay una intención realmente del sistema partidocrático, o insisto, ¿qué significa un sistema partidocrático? Un sistema en el que los partidos se reparten el poder a las instituciones. ¿Eso qué significa? El control absoluto de la sociedad por los partidos políticos. Cuando surge Pox, que más que un partido político, vuelvo a insistir, es un movimiento social y patriótico, y dice, no, no, devolvamos al origen la democracia, el sistema está atacando, tanto los medios de comunicación de derechas, financiados probablemente por el Partido Popular, supongo, como los medios de comunicación del socialismo, pues atacar malmetiendo. En cualquier caso, bueno, pues los votos están ahí, el apoyo está ahí, y iremos creciendo, porque al final la libertad es un virus muy pegadizo. Se pega mucho. Cuando alguien disfruta de la libertad, ya es difícil que se la quiten. Y eso es precisamente lo que Vox quiere en la sociedad, que haya libertad. Yo la verdad es que escucho a Juan de Dios, y pues obviamente voy a tener que recordar mi pasado político en UPyD, porque claro, nosotros nacimos como primer partido que quería hacer una piragua entre dos portaaviones, que era el bipartidismo, luchar contra ese bipartidismo, porque se repartían los cargos, totalmente de acuerdo que la pluralidad política es buena. Pero no podemos obviar que tanto a UPyD le fue mal, Ciudadanos le fue mal, y a Vox le va a ir igual de mal, porque este tipo de disidencias internas, cuando las encuestas van mal, está prácticamente ya estudiado. O sea, es decir, señores, cuando las encuestas van bien, son todos aplausos, cuando empiezan las broncas internas, porque los resultados de las urnas no corresponden a lo que internamente esperaban los afiliados, saltan los cuchillos y empieza la fiesta. Y eso, al final, los grandes beneficiados son el bipartidismo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere formaciones políticas con trifulcas internas. Lo hemos visto en UPyD, lo hemos visto en Ciudadanos, lo vamos a ver en Vox, y sinceramente no creo que vaya a ocurrir algo distinto. Porque una cosa que sustenta al PP y al PSOE se llaman bases electorales muy potentes a lo largo de toda España, que saben perfectamente que una trifulca interna no la van a ganar, las bases. Y sin embargo, en los partidos de nueva generación, digamos, sí que estas bases endebles, oportunistas, gran parte de esas bases, que se acercaron unas siglas para conseguir un cargo público en algún ayuntamiento, que cuando ven las encuestas mal dadas, rápidamente se unen en contra de la dirección, destrozan a los partidos. Y de esto podría hablar largo y tendido por la experiencia que he tenido en política durante los últimos años, tanto a nivel municipal como nacional. Bueno, municipal en mi municipio, gracias a Dios, sigo manteniendo el respaldo de mis compañeros y eso que no tenemos partido, pero sí seguimos un grupo potente y manteniendo una gran relación de amistad. Entonces, esa división, cierta o no, va a hacer mucho daño. Y las personas reconocibles que se marchan del partido, va a hacer mucho daño. Y la falta de liderazgo de Abascal es algo ya evidente. O sea, es algo ya evidente porque su poca presencia en los medios denota ya que por favor dejen espacio al Partido Popular si quieren ganar y quitar a Sánchez, porque al final hace mucho daño. Y que Vox ataque a Sánchez en los medios, como acabas de hacer Juan de Dios, tampoco el votante que quiere quitar a Sánchez le viene bien escuchar un ataque al Partido Popular. Hablar de la reunión de dos horas entre Sánchez y el jefe de la oposición como algo turbio, a mí lo que me parece turbio es que no son capaces de reunirse más horas, de hablar más por teléfono, cuando sinceramente son el jefe de la oposición y el presidente del gobierno. O sea, nuestra política está tan mal, pero es tan triste que no exista debate político, que no exista debate de ideas, que no se hable de política seria en el Parlamento, que se dediquen a enfrentarse y que sean incapaces de sentarse y llegar a acuerdos, que los únicos acuerdos que llegan, señor Sánchez, yo los repugno. Los acuerdos con los nacionalistas, los acuerdos con los herederos de ETA en las instituciones, yo los repugno, pero que esos sean los únicos acuerdos que llegue el PSOE, a mí me repugna, pero que no sea capaz de llegar a acuerdos con el otro lado, es decir, con el jefe de la oposición para otras cosas. Entonces, se tendrían que ver más. Cuando había 900 muertos en este país al día por una crisis sanitaria, fueron incapaces de llegar a un acuerdo. Para mí fue un ejemplo claro, y no lo voy a dejar de repetir, de la falta de capacidad de acuerdos de ambos gobernantes. Del Partido Popular en su día no era el señor Feijó, pero el Partido Popular y el Partido Socialista que no sean capaces de llegar a acuerdos en una situación tan grave como esa, ya denota mucho de la calidad política de nuestro país. Y yo, sinceramente, mira, saldrán muchos movimientos que intentaremos reformar, cambiar la política, regenerar la democracia, intentar luchar contra un bipartidismo que se apropia de todo, pero hay que hacerlo bien con las bases, porque, sinceramente, al final, las bases, cuando vienen maldadas en las encuestas, destrozan a los partidos y destrozan a los liderazgos. Y el liderazgo, fíjate, del señor Abascal, no sé si es tan fuerte como el de Rivera o como el de Rosa Díez en su día. Quiere decir, el liderazgo de Abascal, que lo han tenido oculto en una urna durante bastante tiempo para exponerle a los medios lo justo, sinceramente, para mí no es un liderazgo tan potente. Y mira el liderazgo que han caído cuando las encuestas han venido maldadas. Quiere decir, yo lo siento mucho. Aquí, el objetivo, sinceramente, a día de hoy, para algunos, no lo digo para mí, es que vuelva un bipartidismo y esperar que haya una alternancia en el gobierno. Yo prefiero alternativas a alternancia, porque la alternancia fue el foco de la corrupción generalizada en nuestro país, por repartirse los poderes y los cargos entre dos partidos políticos, porque todos estaban esperando a que llegara su turno. Y yo no quiero esa política en España. A mí me gusta la pluralidad. Pero te digo, las formas no son estas y este tipo de noticias como la de hoy, lo que denotan es el fin de Vox. Señor Arojo, ¿qué prefiere, Abascal o Ortega Azni? Bueno, hablábamos en la anterior noticia... A usted le vemos con la corbata verde. Yo les conozco a los dos. En la anterior noticia hablábamos de bulo y desinformación. Este es un claro ejemplo de que esto es mentira, esto es un bulo y es una desinformación. Bueno, sencillamente consultando el tuit de las dos y media de la tarde del señor Ortega Azni, desmentía rotundamente esta información falsa. Y me extraña que lo haya este artículo firmado Maite Loureiro, que la conozco bien y que ella conoce muy bien a Vox y sabe que este es el bulo de... Lleva años, llevan tres años diciendo que Ortega Azni le va a disputar el liderazgo a Abascal. Lo que no es un bulo es que Ortega Azni no está tan afín con Abascal como estaba antes. Eso sí no es un bulo en el momento que sale de la secretaría, del secretario general. Eso hace tres años también que se está diciendo eso, ¿no? En fin... O sea, ¿usted cree que tienen una relación magnífica y que tu acto perfecto? No lo sé, la relación que tienen. Quiero decir que ahora mismo, si uno lee los estatutos de Vox, es absolutamente imposible que nadie le pueda disputar el liderazgo a Abascal. ¿Por qué? Porque lo tiene completamente blindado. En el año, creo recordar, el 2018, en diciembre... O sea que Juan de Dios no puede ser presidente. No podría, es que efectivamente, es que no podría. Lamento decírselo. Es una cosa que no mencioné. En un PID nunca se necesitó avales para presentarse, ni contra la dirección ni en unas primarias. Era un poco arriesgado porque, por ejemplo, en unas europeas tenías 45 candidatos que votar porque se presentaba gente de todas partes. Yo no sé si era bueno o malo, pero sí que era diferenciador que nunca se necesitó avales para presentarse a nada. Si alguien se quiere presentar, que se presente. Pero además, en este caso de Vox, los avales son digitales, son por sistema informático y ya ha habido dos sentencias condenatorias de Vox, en el caso de Granada y en Murcia, por hacer trampa con este tema también en las primarias. O sea, que el candidato oficialista se lo disputó otro y, bueno, metieron a dedo al oficialista y resulta que el otro recurrió y, bueno, los tribunales dieron la razón al que le disputaba. En este caso, ya digo, a Vox, el día que se retire la política, Vox morirá con él también. O sea, que, aunque fuera verdad la noticia, sería imposible presentar una alternativa, señor Vox, porque los estatutos de Vox lo ponen prácticamente imposible, según usted. Imposible. Ya digo, en estos últimos años, el año pasado hubo otra reforma que se implementó aún más. Se eliminaron las primarias, recordemos, antes había primarias, entonces se eliminó también lo de las primarias. ¿Pero cómo se reforman los estatutos? Porque los míos se reformaban en congresos, entonces tenías que reunir a todos los afiliados, votar y tal. ¿Cómo se reforman los de Vox? Eso es buena pregunta. Eso es buena pregunta. Exactamente igual. La asamblea general, con todos los afiliados. Parece que se reforma cada año. Nosotros hacíamos una cada tres, cuatro años. Con todos los afiliados. Según el señor Araujo, no hay democracia interna. Es imposible la alternancia. Según lo cuenta, parece que lo han reformado en una reunión de la dirección. Tiene usted la palabra para responder. Sí, sí, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Y es que, claramente, esta noticia, que son los dos puntos que decía, hay una parte, que es los estatutos, que me pregunta el señor Cristiano, me dice, oye, no sé si lo de UPyD era bueno o malo, claramente muy bueno no lo había de ser, porque ya ha dejado de existir. Quizás por falta de programa o de ideas, o también quizás por la forma de estructura. Yo creo que más de ideas. O quizás por un caudillismo mal llevado. Pero en esta noticia, claramente, que hay un bulo, que hay una mala intención, pero creo que el debate ya está como asegurando que no hay posibilidad de que haya alternancia de liderazgo. Pero, precisamente, en Vox lo que hay es mucho banquillo. Hay mucha gente. Y, además, no gente cualquiera. O sea, hay gente de mucho peso. Yo, de todos modos, porque os veo muy intranquilos con el tema de Vox y con lo que puedo hacer por España, yo apuesto claramente por Vox. Y apuesto claramente por Vox porque es lo que os digo. La libertad es un virus que inmediatamente, una vez que se inocula, le cuesta mucho a la gente querer seguir siendo esclavo. Entonces, en un sistema partidocrático, en el que se están repartiendo las instituciones para un control absoluto, en el que, además, la noticia que antes has comentado, Jesús Ángeles, que quieren hacer el Ministerio de la Verdad o el control de la opinión crítica, pues, precisamente, el mensaje y el ejemplo que Vox está dando es, precisamente, oiga, dejen en paz a la gente, que la gente tenga capacidad de pensar, tenga capacidad de manifestarlo, pero, evidentemente, el sistema, y lo que veo aquí también, es como cualquiera que sea disidente contra este sistema, los pone muy nerviosos. Bueno, no os preocupéis, no os preocupéis, que si no lo hacemos bien, oye, desapareceremos. Yo creo que no, yo creo que no, que seguiremos. Evidentemente, en todo... Perdón, es que estamos hablando de... Muy breve, porque quiero ir a otro tema. Muy seguro, es que estamos hablando, no estamos hablando ni del proyecto político, no estamos hablando de la cuestión interna, democracia interna, ¿ok? Yo estoy hablando ya de sentencias, o sea, Vox ha sido condenado por fraude electoral interno, o sea, Vox ha hecho trampa internamente, por eso tampoco están, ahora mismo, muy interesados en la transparencia electoral, tampoco, están callados. Germán Tell está hablando sobre el pucherazo en Serbia, sobre el pucherazo en la primera vuelta en Argentina, pero no habla de España, ¿por qué? Porque el sistema informático que tienen los avales es muy poco transparente, es más, es totalmente opaco, o sea, ahí nadie sabe realmente lo que se vota, salen los avales de donde salen, y este es el problema. Estamos hablando de eso, la falta de transparencia electoral, y por la condena que ha recibido Vox, ya... Muy rápido, muy breve, el discurso de la libertad, yo lo entiendo perfectamente, me parece que ahí Ayuso lleva cierta ventaja, porque lo lleva explotando, y tiene mucha más visibilidad, y yo me considero una persona totalmente libre, que solo estaba afiliada a un partido político en mi vida, y de hecho, habré podido llegar a acuerdos con otros, y siempre he votado y actuado políticamente de forma libre, y yo defiendo la libertad, y la seguiré defendiendo, y no creo que Vox para mí sea un ejemplo de libertad, y eso sí lo tengo que decir, porque hay cosas que a mí no me gustan, pero quiero decir, que ese discurso de la libertad, no... O sea, quiero decir, os tiene ganada la partida de la señora Ayuso, que parte del fracaso para mí de Vox, es que no haya sabido conquistar la comunidad autónoma, que lidera muchos de los mensajes políticos en España, que es la comunidad de Madrid, donde no habéis tenido éxito electoral, porque mantenerse, para mí no es un éxito, cuando un partido está en pleno crecimiento, y creo que la figura de Ayuso os destrozan el corazón de España. ¿Sabes lo que pasa, Cristiano? Bueno, pues un poco todos los que venís de la izquierda, es que entendéis todo, todas las relaciones personales las entendéis como una relación de poder, ¿no? Para nosotros el poder es una herramienta para poder transformar. Es decir, el que a mí, en una comunidad autónoma, haya más libertad que en otras, para mí es un éxito. Es decir, que Vox consiga y permita que precisamente con su presencia haya una mayor libertad en determinadas comunidades autónomas frente a otras en las que no tenemos esa presencia, como por ejemplo la comunidad autónoma vasca, quitando a Maya, que está en el Parlamento Vasco. Pero el hecho de que Vox precisamente por estar allí donde están las comunidades autónomas se está legislando y hay una mayor libertad, para mí eso es una conquista y es algo buenísimo que hay que agradecer a Vox. Por otro lado, el diálogo se tiene que basar en la verdad. Es decir, no existe diálogo cuando alguien miente, cuando alguien lo que quiere es precisamente, yo entiendo que tú vienes de la izquierda y que eso os parece quizás lo normal, la relación de poder, la mentira, la manipulación, todo ese tipo de cosas. Pero realmente, en un diálogo, si no hay una búsqueda real de la verdad y de la justicia, pues oiga, si resulta que el señor Sánchez, que miente más que habla, lo que quiere es sentarnos a hablar de cómo nos repartimos el Consejo del Poder Judicial, pues digo, mire, yo con eso no me siento, no me siento, porque eso es romper la separación de poderes. No puedo sentarme a discutir eso. Lo mismo que no puedo sentarme a discutir, si alguien quiere asesinarme con Bildu, pues, probablemente ellos querrían sentarse y decir, oye, cuando Dios da vida, lo mismo que a tu hermano, ¿cuándo te mato? Y digo, pues mire, yo lo siento mucho, jamás me voy a sentar a discutir cuando usted me elimina.